Son muchos años de trabajo, de planificación, de esfuerzo y que uno cuando recorre todos estos lugares donde nos criamos, nacimos y criamos en estos ambientes, se da cuenta de que día a día van evolucionando y ustedes mismos desde la prensa cada vez van teniendo distintas formas de ver las cosas porque en un inicio como hacemos las cosas, estamos aprendiendo, hemos aprendido muchas cosas y este es un momento ya de festejos, de logros y ver tribunas con gente de siempre y gente nueva y como verán en cada uno de estos actos lo que se ve, se ve optimismo, se ve que vamos a tener buenas posibilidades de seguir evolucionando en la ganadería, entonces a las cabañas formoseñas como siempre felicitarlos porque de este puñado de hombres que decidieron hacer algo que no fue simple porque tenían que competir con cabañas de otras provincias que se han considerado superiores, mejoradoras y nosotros desde acá nos juntamos y empezamos a hablar de que éramos capaces de hacerlo y lo hicimos y no ocurre acá porque veo que hay gente de Juárez, gente de Colorado entonces ese es el éxito, ese es el éxito, ese es el logro, esa puerta que uno abre, la emancipación porque hoy aquí hay mucho ya de actividad privada y el Estado uno viene más de gobierno presente acompañar, invitado y en realidad no es solo invitado porque tenemos la herramienta del plantoro tenemos la tasa financiada pero antes nosotros teníamos que andar en los corrales antes teníamos que andar clasificando y hoy ya hay una actividad, los jóvenes profesionales los veterinarios, los sotecnistas, los proveedores de servicios esto era lo que nosotros decíamos que iba a ser nuestra ganadería independientemente crecimos en stock, crecimos en calidad, crecimos en organización y la enorme satisfacción de ser parte permanentemente y detrás de lo que uno habla todos los días como funcionario público, como representante del gobierno del doctor Infran hace que evidentemente te den ganas de seguir yendo al quebracho, seguir yendo al chorro porque así como estamos hoy aquí en Formosa, la semana pasada estuvimos en María Cristina y el grupo de productores del chorro quiere hacer su remate entonces que satisfacción que se equilibre y haya esta equidad que tanto uno lo dice, lo expresa, pero se da, este es el gran logro Ministro, otra cosa que nosotros nos quedamos sorprendidos que lo aprendimos yendo con ustedes por ahí por el interior es de juntarse todos y tirar para adelante es lo que están haciendo hoy el grupo de cabañas integradas son un grupo de productores y profesionales como ST que están mirando para adelante La única forma que tenemos en este tipo de trabajo es elegir los temas que van a ser bien si uno está como objetivo el bien común y cada cosa que vayamos haciendo, vayamos dejando huellas en el lugar donde hay que dejar la huella para que todos sigan ese camino y que lo van a llevar por el buen camino es imposible errar este trabajo esta es la foto que nosotros ponemos para que cuando está tardecito, esta noche, prendan la tele y vean ese tumulto de agresiones y tirar y mirar para atrás y eso no nos va a llevar a ningún lado acá hay trabajo, hay respeto, hay responsabilidades hay optimismo y sobre todo tenemos ganas de seguir sentándonos a discutir en unas mesas, a analizarlo y cada vez que terminamos en un tema que no nos calza no podemos agarrarla, lo ponemos a un costado seguramente habrá en algún momento donde nos vamos a poder poner en conjunto pero la mayoría de los temas son coincidentes que tenemos que seguir trabajando para esta formosa que pide a gritos que todos colaboremos, que todos estemos trabajando para tener no solo una buena ganadería sino tener todo un pueblo mejorando su calidad y mejorando sus capacidades de organización porque es la única forma que podemos llevar adelante estas actividades a través de una mejor organización